con todos ustedes para compartir una tarde muy amena y muy histórica para nuestro pueblo, Cacha, primera parroquia indígena reconocida a nivel nacional, programa con el cual se llevará a cabo la lección y exaltación de lo que es nuestra Cachapa Uyusta 2018-2019. En primer lugar vamos a tener himno nacional del ecuador. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con el programa, como dice mi compañero Fernanda. A continuación tenemos la primera presentación de nuestras bellísimas candidatas. En primer lugar vamos a tener la señorita... ...las palmas acompañadas, por favor, a nuestra bella candidata. Ella es representante de la comunidad Manchangara. Su nombre, Ruth Manuela Asqui Aguagayo. De edad, 18 años. ¡Azimo! 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 Subimos el busquí de Lispa. ¡Bueno, acá para Lispa! ¡Acá para Lispa! ¡Ahí va! Observamos a nuestra compañera... ...a la señorita. Él está presentado... ...un proyecto muy interesante para el peruano. ...en un proyecto histórico que se retornan allá de los 17 años. El proyecto de agua. Todos y todas conocemos que el proyecto de agua... ...fue trabajado en bases amigas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros padres... ...y los dos señorita Ruth Asqui Aguagayo... ...visibilizando cómo era la transportación del agua en esos años. ¡Nosotros lo hicimos con los vecinos todavía no lo hicimos! ¡Como era esa vestimenta que Hernanda Orbelúch? Ni. ...algo de los vecinos más tenemos un proyecto de acoac Torres... ...y lo hicimos con el mano... ...y la gente no le salió en eso... ...y con un hombre que Skinner... ...y la gente no le salió en eso... ...no lo hicimos con el vino... ...y la gente noıyla andaba en ese tipo, ...y la gente no le salió en eso, ...no lo hicimos con el vino... De esta manera, agradecemos la participación de Ruth Manuela Azca Bagallo, quien nos ha presentado una... De esta manera, con fuertes aplausos, recibimos a la señorita Mónica Elizabeth Toaza Aulla. Su edad, 18 años, representa a la comunidad Cachahuaxi. A la señorita le encanta cantar y su color favorito es del color verde. Observamos su ingreso con los colores muy típicos y originarios de nuestro pueblo. Su anaco de color negro, curva de su ventana con mujer de comilla. Observamos su guayeta de lana color rojo, una chalita arrojada. Y esta señorita nos representa, es que es la labor muy característica de nuestro pueblo, que es la labor de tejido y de la preparación de nuestras artesanías. Observamos su cabellera larga y como es la característica de nuestras mujeres cancheñas, también colocándose en la sala con una cinta, abajada por las manos gloriosas de nuestras mujeres cancheñas. especialización de nuestrastedes, de artesanías. Y más de la gente también tiene una canción de su gato de aquel programa de artesanías con agua. Cuál es la llave de mi vida y también salamos en sus manderos con sus cintas de colores y de esta manera podemos hacer también que algún fin es la canción de la naturaleza. A medida que van y la plantas de artesanía también están portando los productos antítulos de su pueblo. De esta manera procedemos a agradecer y despedir a nuestra bellísima candidata Mónica Elizabeth Toanza Aula, de la comunidad Cachabal. ¡Gracias! ¡Aplausos! De esta manera observamos el ingreso de nuestra bellísima candidata Janet Rebeca Oquillo Oquilla. Se da 20 años. Reficita a las mujeres del Cicleta de Salud de Cachabal. Querimos a las señoritas su amor favorito, el lindo. Su amor favorito, el color verde. Vemos y observamos el color característico de su galleta también, que decimos el color rosa. Vemos sus chancayos negros, sus cabruginas, sus collares representativos del color rosa. Y sus presentaciones están caracterizadas por un valor muy original de las mujeres de nuestras madres de nuestra mujer, como es la preparación de la maquimaxca. ¿Qué es maquimaxca? Fernando, recordemos. Juntos de Salud de Salud de Salud de Salud. Encerramos también que nuestra preciosa y de nuestra chavidad usa su regla de Cotodoro. El producto para todas las mujeres y hombres que yo hablaba es un valor muy significativo y aquí representa la fuerza de aquellos hombres y mujeres guerreras que lucharon por nuestra inorganización, por nuestra liberación de los tiempos en los que quizás Fernando García y Marzandí fue una de las cabecillas para generar la verdad de todo su pueblo. De esta manera agradecemos a nuestra decena candidata. Ella es Janet Elena Alcina Alcina. Les invitamos las marcas, las rupas de las marcas de Janet. Su nombre es Santa Elena Lina Alcina. Te da 18 años. Me presenta a la universidad y de la cultural Chiriaccha. A las mamitas de la música cantar y su nombre es Rosado. la universidad y su nombre es el señor de la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos la presentación de las candidatas en traje formal y preguntas. ¡Gracias! 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 La pregunta número 3, Fernando, ¿qué dice la pregunta número 3? Bueno, ¿qué hace aquí la pregunta número 3? ¿En qué año se reconoce legalmente a la fe de la par? Muy buenas tardes, señores presentes aquí, autoridades, público en general. Mi nombre es Ruth Manuel Asquio Bagallo, presento a la comunidad de Machangara. Respondiendo a la pregunta, es el día 25 de abril de 2001. Muchas gracias. Con fuertes de aplausos, despedimos su favor, a nuestra compañera. Candidata Ruth, Manuela Asquio Bagallo. Gracias, maquiluna. Sí, chica, sí, chica, maquiluna. Gracias, maquiluna. Para la casa, sí, chica, maquiluna. Para la casa, sí, chica, maquiluna. Para la casa, sí, chica, maquiluna. ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la inauguración de la parroquia misma que es catalogada como primera parroquia indígena alegremente reconocida? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¿En qué fecha se celebra la conmemoración de la parroquia indígena? ¡Aplausos! 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 que no pensé encontrar, hoy tengo la felicidad y satisfacción de haber podido llegar con mi granito de arena pero sobre todo me llevo esa gratitud, ese abrazo y esa sonrisa sinceras que son atesoradas en mi corazón y mi gratitud eterna a cada una de las personas que no dudaron en ayudarme para ayudar al pueblo Cacha para mí esta experiencia llegó a ser incluso una lección de vida sabía que no iba a ser fácil pero lo hice de todo corazón hoy quiero decirles que siento a todos los cacheños y cacheñas como mi familia y pues como no agradecer también a mi gran pilar de vida, a mis padres, Juan Alberto Morocho Bastidas y a mi madre María Rosado Mausma que hace pocos días ella se puede sentir en la tierra y está gozando una vida eterna en el paraíso celestial contar con mis padres fue una actividad muy maravillosa mis padres queridos fueron quienes compartieron todas mis emociones gracias por confiar en mis padres y mi familia primos que siempre estuvieron apoyándome como no agradecer también a la colectiva de jóvenes emprendedores de Sinchizamay que me eligió como representante suya logrando así el triunfo de mi reinado el año 2016 también agradezco a la empresa que estuvo en la imagen agradecimiento al Divino Creador por la maravillosa oportunidad que me ha dado de vivir esta experiencia y por el honor de juntar con el afecto de todos por eso hoy yo no me despido de ustedes quiero que sepan que soy su más fiel servidora de ti mi querida Raúl del Carcha de donde sea que me encuentre haré que tu nombre sea escuchada y siempre brille en lo alto muchas gracias mi querido Carcha gracias a todos a mi carajo vamos a atender el resultado y el veredicto del jurado calificador antes de ello por favor escuchamos las últimas barras que les hará esa hermosa crítica presentante de Carcha que todo el change es lo que, así que habla de la mucha gente y recuerdo que hacía una verdadera que el exceso se encuentra en un sistema de vida y es un hecho que el exceso de la tierra lo que hace que haya hecho y al final de lo que pensamos que lo quiera lo que quieran sonido que lo que están y en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Bogotá, ¡Gracias! 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 En la posición de la banda está a cargo de la señora abogada Verónica que ella es representante y presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Curuan Cachá ¡Venga y va! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para nuestra bellísima Cachapa, Diosa, Señorita, Sagrada, Reina Yuna. A continuación vamos a tener la coronación respectiva a cargo de nuestra señorita Reina Saliente. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para nuestra bellísima Cachapa, Muchísimas gracias, agradezco heredísima ex-reina Abigail Morocho, quien ha hecho la coronación respectiva a nuestra Cachapaniusta, San Helena Yungantisi, representante de la comunidad educativa e intercultural, Jimmy Sin Cacha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.